Hola queridos amigos mi nombre es Roberto Bastidas alias Bastién, soy el docente en la escuela DJ School Music Academy de los cursos que serían de mezcla y mastering. Soy ingeniero de sonido, me he graduado en Argentina en la escuela 3 de febrero hace algunos años y bueno los estamos invitando a que vengan al curso con nosotros, se van a ver diferentes tipos de temas, todos relacionados al mastering, también relacionados a la mezcla y esperamos contar con ustedes. Bueno amigos empezamos, lo primero sería que vamos a usar en este curso múltiples procesadores, tenemos el mundo digital y tenemos el mundo analógico, nosotros vamos a ver exactamente cómo nos manejamos en estos dos mundos. Tenemos que recordar que en el mundo analógico tenemos componentes electrónicos que están dentro de estos equipos los cuales al manejar una tensión eléctrica nos dan las características de los componentes que estamos usando y las características de los componentes con que el hardware está hecho. En cambio tenemos que recordar que en el mundo digital esto se maneja con un código binario que serían unos y ceros en los cuales estos procesadores no nos dan la característica del procesador sino simplemente vamos al resultado que nosotros queremos. Si queremos dar un poco de brillo, un poco de color, un poco de compresión no hay ningún componente externo que nos altere o nos dé un poco de color en esta parte que es muy diferente en el mundo analógico. Nosotros nos vamos a estar enterando de cómo se manejan estas dos partes y las vamos a terminar usando a la perfección. Así su producto va a ser óptimo, van a tener un resultado mucho más agradable, va a sonar muy bien en un club, en una radio y en cualquier sistema de sonido que se ha reproducido vuestro tema musical.